Es siempre especial jugar en el Berabeu y aún más ganar. Nosotros sabemos que siempre es una final, cada partido. No tenemos que pensar adelante, sí partido a partido, y es lo que estamos haciendo. Yo creo que es la forma como empezamos el partido. Empezamos siempre fuerte, con la intención de ir arriba y meter goles, y creo que eso ha sido muy importante. Estamos donde queríamos estar, claro. Durante toda la temporada hemos peleado y hemos trabajado para estar aquí ahora. Y bueno, estamos en la posición que queríamos, y dependemos de nosotros, y eso es muy bueno. Ha sido increíble hoy el ambiente en el Berabeu. Como todas las noches muy importantes, el Berabeu siempre nos da mucho apoyo. Y salimos muy confiantes para afrontar estos dos partidos. Pero como he dicho, primero el miércoles, que es muy importante, y luego pensaremos adelante.